Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no paga apenas comienza La 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 Your bed won't take it Don't you stand that fuego Fuego I can't find my DNA But I see my baby loca, loca You're mine like that Hey Killing you again Porque yo me pongo loca, loca Cada vez que le mordió la boca, boca Rapidito se le cae la ropa, ropa Y a mí me gusta Porque yo me pongo loca, loca Cada vez que le mordió la boca, boca Rapidito se le cae la ropa, ropa Eso me gusta Si hay playa, hay alcohol Si hay alcohol, hay sexo Sé contigo mejor Quítate la ropa que hace calor Días de playa, noches de terror En la gaveta dejo el temor Por la envidiosa, paz y amor Yeah, 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 yeah Baby, ven conmigo Ven conmigo Baila La música testigo Ya la veo, mamacita Luis Botón es su vestido Diamante Le gusta cuando al oído Yo le digo Mamacita Mamacita Qué bonita Mamacita Estar soltera está de moda Por eso ya no se enamora Estar soltera está de moda Por eso no va a cambiar Estar soltera está de moda Por eso ya no se enamora Estar soltera está de moda Por eso no va a cambiar Está soltera con sus amigas revueltas Va pa' la disco y a nadie le rinde cuenta Está soltera con sus amigas revueltas Va pa' la disco y a nadie le rinde cuenta Ella es vacil y vive en la oda No está lista por un trajecito blanco en la boda Puede perrear con uno como se lo ve la sola Batea patinientos siempre botan la oda Pum, pum, me aprueba a ver que tu el peso Te va a caer la orden de cateo Las manos contra la pared Pa' darle para el piso no pide permiso Si está soltera sin compromiso Give it to me, dame a love, love, fantastic Beso, sexo, climactic Push it, tócalo, touch it, fuck it Tócalo, touch it, duro Hard, muevelo, muevelo, su cuerpo Un sexy movimiento No se mueve suave, she move duro Tócalo, touch it, duro Harder, vámonos, vámonos a perrear Tan sexy, oh my god She don't like it suave, she likes it hot Tócalo, touch it, duro Harder, duro, duro, move it like that, duro Duro, move it like that, duro, duro You know I like it Tócalo, touch it, duro Harder, duro, move it like that, duro You know I like it, duro Baby, you might get duro You know